Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso seguimos con los diarios de desarrollo de la 1.5 de Imperator Rome. Y tenía bastantes ganas de seguir con ellos porque es una actualización por la que tengo bastantes, bastantes ganas de que llegue genuinamente. Lo cual es interesante, ¿no? Porque no es una gran actualización que digas en términos de mejora sistemática del juego, pero bueno, todo el tema de la cultura está interesante. De todos modos, hoy vamos a ver cambios no tan grandilocuentes, cambios menores, que tienen que ver un poco con mecánicas core del juego a nivel de cambios de equilibrio y este tipo de cosas, ¿vale? Así que vamos allá. En primer lugar, más cambios a las guerras de los diálogos, estas que se realizan al principio de la partida. Simplemente los eventos van a estar un poquito más scripteados, van a haber un poquito más de interacción entre ellos y hay novedades al respecto. Por ejemplo, es la introducción de un nuevo Casus Belli, que es el legado de Alejandro, ¿vale? Este Casus Belli solo va a estar disponible para los países descendientes o herederos del Imperio de Alejandro, es decir, el Imperio Selúcida, creo que Tracia, Frigia, Macedonia, Egipto... Y creo que no se me olvida nadie, pero bueno, son estos los que lo van a tener disponible. Básicamente es un Casus Belli de superioridad, de guerra por superioridad de Warscore. Básicamente ganar batallas, ocupar sitios, este tipo de cosas y cuantas más batallas ganemos y eso, pues más Warscore, ¿no? Lo interesante de este nuevo Casus Belli es que vamos a poder tomar muchísimos territorios sin que afecte demasiado nuestra expansión agresiva, lo cual está bien, ¿vale? O sea, simplemente, pues, unos cambios en esta dirección, ¿vale? Frigia se le ha cambiado el nombre, a partir de ahora va a ser el Reino Antigónida. Más histórico, por lo visto, y más conocido históricamente de esta manera. Así que, bueno, ahí está el Reino Antigónida. Hay cambios también en la revuelta de Cappadocia. Esta revuelta, pues, básicamente podía suceder antes de forma pasiva, por así decirlo. Ahora simplemente, pues, va a haber un evento para, tanto para Frigia como para Cappadocia, por el cual, bueno, pues, Cappadocia puede acabar siendo un estado tributario de Armenia, ¿vale? Lo cual, pues, entendemos que para Frigia no es muy interesante, pero bueno, para el Reino Antigónida, perdón, nos tenemos que acostumbrar a este nombre. Y lo interesante aquí es que, bueno, pues, ya que el Reino Antigónida cobra muchas tortas al principio de la partida, pues, ahora va a cobrar un poquito más. Además, pues, a Tracia le va a aparecer ahora un evento para unirse también a la garra contra el Reino Antigónida, si quiere. Así que todavía más leches para ese Imperio Antigónida, que va a acabar despedazado este paso al principio de la partida, ¿vale? En fin, más cositas. Ahora los esclavos van a ser bastante más infelices, en general, va a escalar muchísimo, de forma mucho más abrupta, la infelicidad de los esclavos. Pero van a afectar en menor medida a la posibilidad de rebelarse de una provincia, ¿vale? Es decir, que van a ser más infelices en general, pero van a dar menos por el culo. Es un poco la tónica general que tenemos que entender con este cambio, para que os hagáis una idea. Antes, digamos, que eran como poblaciones sin más, o sea, poblaciones que aportaban en el mismo grado de infelicidad a la provincia que una población normal. Ahora van a aportar como en un tercio, un 33%. Es decir, que para que un esclavo aporte lo mismo que un hombre libre a una rebelión, tiene que haber tres esclavos infelices, ¿no? Creo que se entiende un poquito así, así que, bueno, un cambio interesante. Aparte de esto, los asentamientos ya no van a tener un ratio deseado de esclavos del 100%. Y esto es interesante porque tampoco molaba mucho, ¿no? Que tenías un montón de asentamientos petados de esclavos y no era muy interesante, ¿no? Así que, bueno, un cambio ahí interesantillo de cara a esta gente. También hay cambios de cara a la integración. Y es que, ¿sabéis que si le das privilegios de ciudadanos a una cultura, pues pasaba a ser una cultura integrada? Y con el tiempo, pues, iban apareciendo hasta ciudadanos, ¿no? Y un cambio que he introducido es que ahora, si concedes el privilegio de la nobleza, es decir, que una cultura puede llegar a ser de población noble, esto va a escalar muchísimo para... va a meter un perecedor muy duro al resto de culturas de su felicidad. Culturas que estén ya integradas en tu país. Así que vamos a tener que tener en cuenta esto, ¿vale? Si queremos que haya poblaciones que puedan llegar a ser nobles, ¿vale? Como veis, un montón de aso de cambios pequeñitos, ¿vale? Y dice que además va a tardar un 50% más de tiempo en integrar una cultura que sea de otro grupo cultural. ¿Qué significa esto? Tú cuando estás integrando una cultura, con la 1.5, empiezas a perder estabilidad. Que integrar una cultura de otro grupo cultural tarde un 50% extra en integrarse significa algo muy, muy duro para tu estabilidad. Así que vamos a tener que ir vigilando muchísimo qué culturas queremos integrar. Porque si va a ser tan duro hacerlo, pues tenemos que tener muchísimo cuidado escogiendo cuáles van a terminar siendo integradas, ¿vale? Más cambios, ahora ya un poquito más temas de equilibrio. La estabilidad va a dar menos cosas positivas en general, pero va a afectar a la felicidad de la población, ¿vale? En el momento en el que esté en negativo, es decir, menos del 50%, va a afectar de manera negativa a la felicidad de la población y una vez esté positivamente, pues va a afectar de forma positiva a la felicidad de la población. O sea que es muy importante, sigue siendo muy importante tener la estabilidad en positivo, pero ya no nos va a dar tantas cosas como nos daba hasta el momento la estabilidad, ¿vale? Esto va un poco en la dirección de que Paradox quiere diversificar un poco para que sirven los actuales sistemas de gestión. Es decir, que el poder, la influencia política sirve para muchísimas cosas, la estabilidad sirve para muchísimas cosas. Pues en este sentido quieren diversificar un poco. Y ahora, por ejemplo, pues la expansión agresiva va a afectar a otras cosas, la estabilidad va a afectar a otras cosas distintas, la tiranía va a afectar a otras cosas distintas. Es un poco la idea, ¿vale? Bueno, como han tratado de enfocarse en las poblaciones, ¿vale? Pues ya no vamos a tener esa probabilidad de rebelión aumentada viniendo de la estabilidad. Que si teníamos la estabilidad negativa, no hemos aumentado la probabilidad de que hubiera una rebelión. Como esto ahora surge localmente, pues ya no tenía sentido mantenerlo y no va a afectar directamente a esto, ¿vale? Pero bueno, la idea es que tenemos que tener a las poblaciones en general felices y para tener las poblaciones felices necesitamos tener la estabilidad alta porque, como digo, pues la estabilidad alta nos va a dar felicidad de población, ¿vale? Un poco va por ahí las cosas. Ya no es tanto que la estabilidad no se evita una rebelión directamente, sino que nos va a poner felices a la población y eso es lo que nos va a evitar la rebelión, para que nos entendamos. La tiranía, pues también han cambiado un poquito las cosas a las que afecta, ¿vale? Una tiranía elevada nos va a reducir el cambio expansión agresiva, por ejemplo. Eso es un cambio positivo que está bastante bien. Pero en cambio la tiranía alta ahora lo que va a hacer es lo que hacía antes la estabilidad baja, ¿vale? Que era que aumentaran las probabilidades de que tuviéramos una rebelión porque el umbral para que estallase una rebelión, pues era más bajo, ¿no? Pues ahora esto va a pasar con la tiranía. Bueno, la tiranía también va a hacer que los personajes sean menos desleales y que las cohortes ganen más deslealtad, o sea, ganen más lealtad con su comandante, lo cual es que esto lucen deslealtad de cara al país, porque no van a ser leales al país, sino que van a ser leales a un comandante que solamente acabe siendo desleal con nosotros. Pero como digo, la tiranía no termina de ser del todo mala. Nos va a dar más salida de esclavos, nos va a dar costes reducidos de meter en prisión y de ejecutar y nos va a reducir el cambio de... o sea, nos va a aumentar la velocidad de cambio de expansión agresiva. Es decir, que se va a reducir más rápidamente la expansión agresiva cuanta más tiranía tengamos. Pero bueno, no es algo que... es algo gris, la tiranía. No acaba siendo algo bueno tenerla, pero tampoco es algo totalmente malo. Tendremos que ir viendo un poco, según nos interese, cómo queremos utilizar la tiranía en cualquier caso, ¿vale? La expansión agresiva también nos va a dar cosas negativas. Ya no va a afectar directamente a la felicidad de la población. Esto, la felicidad de la población, lo afecta la estabilidad positiva y la estabilidad negativa. Si tenemos estabilidad negativa, pues tenemos esos planizadores que antes nos daba la expansión agresiva. Ya la expansión agresiva lo que nos va a dar va a ser menos cambio de estabilidad, ¿vale? El país va a ser más inestable si tienes expansión agresiva alta. Te va a dar menos lealtad de tus vasallos. Y te va a dar más lentitud en la velocidad de fabricar una reclamación, ¿vale? Estos son un poquito los cambios respecto a la expansión agresiva. Ya no afecta, como digo, a la felicidad de la cultura incorrecta que afectaba antes y a otra serie de cosas creo que eran interesantes, ¿vale? Más cambios respecto a las repúblicas y el apoyo de los senados. Por ejemplo, si tenemos la tiranía baja ganaremos más apoyo del senado y tendremos más carisma a nuestro personaje, este tipo de cosas. O sea que es interesante tener la tiranía baja si somos un senado. Obviamente es lo más democrático que hay dentro del juego. No nos interesa actuar de forma tiránica, ¿no? Es lo lógico. Además, es que si no tenemos el 50% del apoyo del senado, ¿vale? Nos empezará a ganar, empezaremos a ganar tiranía, ¿vale? Si no tenemos apoyo del senado mínimo, es decir, como si fuera la estabilidad prácticamente que está al 50%, como desapareció ahora arriba el apoyo del senado. Si no tenemos un apoyo del senado mínimo, empezaremos a ganar tiranía, que como hemos visto, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, según lo que nos interese un poco ser. En principio, siendo una república no nos va a interesar en general tener mucha tiranía, ¿vale? O sea que somos un sistema, como digo, relativamente democrático, ¿vale? Hay nuevas leyes que se adaptan un poco a estas mecánicas, las han rescalado y tal. Bueno, pues estas interesantes, como digo. Y luego tema del malestar y de los fuertes. Esto me ha parecido súper interesante. Ahora ya sabéis que no tenemos tanto que gestionar la lealtad de las provincias, sino la lealtad o la felicidad de la población. Y, pues, las nuevas mecánicas de rebelión van a tener que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí, vale? Va a seguir siendo útil asignar tropas a las provincias, ¿vale? Dárselas a los gobernadores para que puedan mantener la lealtad. Pero una novedad que se introduce en este parche es que los fuertes van a contribuir a reducir el malestar de la población. ¿Qué significa esto? Que, por así decirlo, tú has construido un fuerte. Lo que estás dejando es asentado una guarnición en una región para que la guarnezca, para que la proteja, para que evite que se rebelen contra el Estado. Entonces, los fuertes ahora, como veis, van a contribuir a la lealtad, a la felicidad de la provincia. Como estáis viendo aquí, fuertes en la provincia hay uno, pues, más 0.50 de felicidad a la población. Bastante, bastante chulo. Esto mola un montón, de verdad. A mí me gusta, me encanta este cambio. Me flipa de 10. Pero, en el lado negativo de esto, pues, los fuertes van a ser más caros. No sé si únicamente su construcción o también su mantenimiento o ambas cosas o una sin otra. No lo sé exactamente, pero los fuertes han dicho que van a ser más caros, ¿vale? En general, dice que para tener feliz a tu población vas a tener que hacer un montón más de gestión. En cuanto a ver qué materiales quieres traer a tus provincias, por las rutas comerciales, este tipo de cosas, como construir fuertes o dejar tropas. O incluso legislar para tenerlas felices, ¿vale? O sea, bastante, bastante chuli en ese aspecto. Luego, finalmente, vemos un montón de culturas y subculturas que se han introducido. Las culturas dominantes de Italia, las culturas de carácter etrusco, incluyendo a las minorías. Ya veis la graduación de color en el mapa, muy, muy bonito. Ahí estamos viendo las del norte de Italia, las de los ligurios, concretamente. Esto es el norte de África. Las culturas dominantes, únicas galaetianas y de Masalia. Y aquí están viendo las minorías de Masalia. La mala noticia con este desarrollo es que seguimos sin conocer la fecha de lanzamiento, lo cual me da un poquito ya de ansiedad. No os voy a mentir. Puede que lo anuncien a lo largo de esta semana, un día random, como digo. Pero me da un poco de rabia que no lo anuncien todavía, siendo que, como digo, tendría que llegar antes de julio. Y quedan rollo, pues, dos lunes. Bueno, dos martes, realmente. O sea, que llegaría el día 23 o el día 30 si entendemos que llega en junio. Si llega en julio ya me sorprendería bastante porque en julio hay cuatro martes. Podría llegar perfectamente en julio, pero en julio está de vacaciones paradox y no podría trabajar en los hotfix. Lo cual, sinceramente, me molesta un poco. Yo lo que espero es que lo anuncien esta semana, ¿vale? Es lo que espero. Pero mínimo tendría que estar la semana que viene para las notas del parche. Lo cual no nos han dicho nada de que va a ser la semana que viene. Lo cual creo que es buena noticia en ese aspecto. Así que yo lo que imagino es, lo anuncian estas... O anuncian la fecha de lanzamiento a lo largo de esta semana. Y las notas del parche son la semana que viene. ¿Vale? O no saldrá en junio. Lo cual me sorprendería muchísimo que no salga este parche en junio. Pero bueno, eso ya no está en mi mano. Así que nada, un día de desarrollo que me gusta mucho, entre comillas. Quiero decir, los cambios... Va a haber que catarlos. En principio parece que hay más microgestión. Lo cual no es necesariamente malo porque tenemos como otras características más para gestionar y tal. Los fuertes me parece un pasote de cambio. Y el resto pues habrá que ir probándolos y catándolos. A ver si no es demasiado molesto jugar al juego o lo que sea. En principio pues eso va a haber un poquito más de microgestión. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.